Bienvenidos a este primer, segundo, segundo festival juvenil de cortometraje solidario. Es el segundo año y bueno, la verdad es que es una satisfacción. Primero, que por segundo año consecutivo aquí en San Luca la Mayor, en la Casa de la Cultura. Y bueno, pues este año, la bienvenida Rosa. Muchas gracias a ti Antonio, que nos puedes acompañar otro año más presentando el festival. Que es fruto del trabajo de tantos chicos y chicas que han estado en su pueblo trabajando, grabando sus vídeos. Y que hoy vamos a tener la oportunidad de compartirlo. Muy bien, pues a ver quién son los ganadores, ya iremos viendo los cortometrajes y demás. Pero yo creo que lo primero para comenzar es darle las gracias, primero darle la bienvenida a todo el mundo, a todos los que estáis aquí presentes. Pero me van a permitir primero a don Enrique Pablo Centella, que es director general de la Agencia Andaluza. De Coordinación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía, que está por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para él. Luego, le vamos a dar la bienvenida como corresponde, porque además son anfitriones en esta casa y en esta ciudad. Como es en este caso el vicealcalde del Ayuntamiento de Sanlucra Mayor, que es Antonio Emanuel Pérez. Y ahora le damos la bienvenida también, que le damos el aplauso correspondiente a Olga González, que es concejal de Educación del Ayuntamiento de Santipoce. A ver, otro concejal, otra mujer. En este caso, la bienvenida también a los institutos que también han colaborado y a todas las familias que estáis aquí acompañándolos y que les habéis acompañado también durante todo este proceso. Muchísimas gracias y damos comienzo al festival, ¿no, Antonio? Bueno, pues damos comienzo, ¿no? Sí. Pero bueno, nos va a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha tenido un poco que ver con este festival, su organización. Rosa. Sí, sí. El festival, os cuento, como hemos estado diciendo antes, es el fruto del proceso de muchos meses de trabajo, de todos los chicos y chicas que están aquí, pero también de mucha gente que ha estado detrás apoyando para que esto pudiera ser posible. Es un proyecto en el que han trabajado cinco municipios. Espérate que no se me olvide y así los vamos localizando donde están situados. También hemos acompañado con la participación de la Asociación de Autismo Sevilla, que son menos y los tenemos aquí, así que aplaudamos. A lo largo de todo este proyecto, los chicos y chicas han hecho una estrategia de creación colectiva en la que ellos mismos han elaborado los guiones y han desarrollado los cortometrajes que han estado en las redes sociales y que hoy vamos a ver. Hoy, digamos, es el colofón y sabremos quién es el mejor de todos los cortometrajes, pero en realidad lo importante es destacar que estos chicos y chicas han estado trabajando contenidos de lo que nosotros llamamos educación para el desarrollo, que no es más que darle importancia en el ámbito de la educación a la creación de una conciencia crítica sobre la realidad del mundo. Es importante que cuando vemos nuestra realidad cotidiana veamos qué cosas no nos gustan, dónde se están vulnerando los derechos de otras personas, dónde ha habido una injusticia. Y tanto aquí como en el resto del mundo tengamos capacidades para participar y para actuar. Y eso son las cosas que estos chicos y chicas han estado trabajando a lo largo de todos estos meses. Y por eso hemos visto y vamos a ver los contenidos que desarrollan. Yo no me quiero enrollar mucho, pero bueno, quiero agradecer, hemos podido ver en la evaluación cómo los chicos y chicas participantes han adquirido destrezas para actuar en su entorno, para ser migradores. Y lo más importante, una vez que terminemos hoy, vais a recibir en todos los centros, los centros de secundaria de los municipios participantes, pero también de otros 350 centros de toda Andalucía, una guía didáctica en la que el profesorado va a poder trabajar estos mismos temas con el alumnado que tienen todos los días. Entonces, es importante destacar el trabajo que han hecho, pero que esto forma parte de una semilla que va a continuar, porque esas guías didácticas van a seguir ahí, en centros escolares, de manera que todos los contenidos que ellos han reflexionado y trabajado, van a poderlo trabajar y reflexionar otros chicos y chicas de Andalucía. Bueno, una vez explicado, Rosa, hay que ir a la noticia. Por favor. ¿Hay una noticia? Hay una noticia de última hora. ¿Noticia de última hora? ¿Hay noticia de última hora? A ver, y a ver cómo podemos contar esa noticia de última hora, pero yo creo que es mejor, yo que soy hombre de radio, lo que principalmente debemos de contar, no se suelen ver las caras, pero sí se cuentan las cosas. Y yo creo que la fórmula para contar una noticia la puede dar cualquier persona, digo yo. Por supuesto, ¿no? Espero. Supongo que sí. Estamos hablando de valores, de participación. Los concejales del Ayuntamiento de Sanlúcar, el vicealcalde, en la radio cabe todo el mundo, y todo el mundo puede trabajar, puede contar cosas, puede decir cosas. La gente que tiene una determinada enfermedad o que tiene una determinada patología también lo puede hacer. Por supuesto, de hecho, parte de los contenidos que han estado trabajando los chavales es cómo todas las personas somos distintas, todas somos diferentes, y por eso precisamente todas somos importantes. Y eso también es una de las cosas que han trabajado los chavales y que queríamos destacar. Bueno, pues mira, yo creo que es mejor que nosotros contemos la noticia, si te parece. Mejor que lo cuenten las... ¿La vemos antes, Antonio? La vemos antes. Y luego nos invitamos a que nos cuenten, ¿no? Que nos cuenten ellos. Después, ¿no? Pues ni aplausos ni nada. Ni aplausos. A noticia, por favor. En todo momento esta idea surgió a última hora, ya digamos que habían terminado ya los cortometrajes de los distintos municipios, y se dio a última hora y lo que más destaco es que en todo momento no hubo ninguna pega y todos fueron ayudas y nos permitieron realizar el trabajo que es muy destacable. Eso es lo principal. Que nos dejan trabajar y conseguí esto que hemos llegado a conseguir, que creo que es muy gratificante y puede ser un punto y seguido, ¿no? Digamos, en seguir avanzando bien estos aspectos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a ir ya, Sando. Si es lo que me lo necesita. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque Elisa, en este caso María Ángel, se quiere relacionar con nuevas personas, ya que sus padres, como se ha visto, se han separado, ocultando, pues para poder, entre comillas, desahogarse, es decir, relacionarse con gente que, bueno, al ser superior a ella, ella se siente un poquito más cercana, ya que siempre ha tenido esa lucha familiar en casa. Y bueno, pues nada más, solamente comentar eso. Como ha dicho el compañero antes de Isla Mayor, detrás de las cámaras siempre hay muchísimo trabajo para estos cinco minutos que habéis visto y que, bueno, todos lo hemos pasado... ¿Qué morón? ¿Morón, morón? No, morón. Es sensible a todos, todos los compañeros. Y bueno, nada más comentar eso. Sí, bueno, ahora, cuando comentabas ahora el tema, ¿no?, del final, en la situación en la que estamos, ¿no?, en que cada vez las situaciones de la familia es más distinta, radicalmente distinta quizás, a la de hace unos pocos de años, ¿no?, el hecho, por el tema del desempleo y todo ese tipo de cosas, ¿qué actitud tenéis los chicos, los hijos, los hijos y las hijas, ¿no?, ante esa familia? A mí me parecía importante preguntaros por eso, ¿no?, ¿es lo mismo un hijo o una hija que esté todo el día siguiendo a sus padres cuando la situación es distinta, o unos hijos que sean conscientes de cuál es la realidad o eso? ¿Quién me puede contestar sobre eso? Que, bueno, principalmente eso sí, porque aunque María Ángela en el vídeo parezca como una adolescente, lo único que es una niña y ella todavía no se da cuenta del momento, la situación en la que está su familia, en este caso sus padres ya exigiendo y exigiendo, y luego al final ella se da cuenta de que los padres no pueden afrontar todo eso y decide ella misma, pues, eso mismo, afrontar contra sus nuevas amigas, que al final todas las demás las comprenden y por eso es el final del vídeo. Belén se queda ya sola, en este caso Mari Carmen, y, bueno, y todas las demás se hacen amigas, dejando eso mismo, el rollo superficial que tú dices, y eso, que hay que fijarse también en el interior y las posibilidades que tenga una misma persona de afrontar los retos. Me gustaría simplemente en primera persona porque siempre me gusta preguntaros. Vosotros que sois jóvenes, os hago una generación, y yo de otra, en fin, bueno, actualmente vosotros los jóvenes vivís eso de esa manera, es decir, el tema de la ropa de marca, presionáis mucho a los padres incluso sabiendas de que la situación actual es complicada, para contarme, no digo solamente de vosotros, digo con el resto de compañeros con los que estáis. Bueno, en verdad, solo a veces porque, no sé, hay gente que quiere como de esta cama y, no sé, se va con lo que ha pasado en el vídeo, que quiere decir como un poquito más a lo mejor y quiere comprarse todo nuevo y un poquito más, y sin embargo otra persona por querer ser soniga o algo no tiene también por qué gastarse el mismo dinero o echar todo el día comprando esa ropa. No, no, hoy día no. Hoy día no. O por lo menos nosotros. Siempre es una nación. Claro, bien bien. Bueno, llegado el capítulo de agradecimiento, ¿no, Rosa? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Aplauso para Santi Ponte. Saludos a todos mis compañeros que han estado muy bien hoy, a Ayuntamiento, al Instituto, a Mata, a Mame y a Centro, que han estado, sobre todo a Mame, porque estaba haciendo una de las relaciones y yo estaba tarde por el móvil y me estaba tarde diciendo, suéltame y no se ve. Entonces he echado cuenta muy bien que la razón, pero bueno, me he pasado realmente bien. Sobre todo ella, que ha grabado más o menos otras ideas y a las madres también un poquito y creo que ya estamos. Sí, eso, al padre y a la madre que os han echado una mano para grabar el audio, ¿no? Creo que atracasteis. ¿A quién atracasteis? Le dijisteis grabar, por favor, el audio de los padres. No, no, no es ninguna de las madres de los que estamos aquí. ¿El Instituto? Sí, bueno, sí, una madre de una compañera nuestra, pero que hoy no ha venido, y de Marta, y bueno, padre, otro padre también del AMPA del Instituto, que han sido los que nos han ayudado a poner la voz en la radio, en el taller de radio que tenemos en el Instituto. Bueno, sí, por aquí decían que querían aportar mi mamá. No, María, que los agradecimientos se le olvidaron que un es la radio de ley itálica, que como ya ha dicho Manu, pues tienen la radio y siempre está ahí presente para todo lo que queremos hacer y nos apoyan en todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. ¡Adiós! 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 Lo que sí está claro... ¡Adiós! Tu letra es... El ganador. ¡El mismo! ¡Hanagh! 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 el ganador. ¡Hanagh! Esperarse, no se muevan, no se muevan. Quedad un momento, un momento. A ver, ¿qué os ha parecido la gala? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido la gala?